Colombia dice que le gusta lo mismo el tango que el folclore ¿Es lo mismo? No, a mi me gusta el folclore ¿Quién te gusta el folclore? Decime quién canta mejor Últimamente a mi hinchiqueño ¿El sucesor de Guaraní? Sucesor de Guaraní, sí señor ¿Tiene un estilo parecido? ¿Tiene más músico? Músico, o sea, ¿qué hace los temas de él? ¿Del Horacio Guaraní? ¿Los temas de Horacio Guaraní? ¿Lo estás haciendo ahora? Claro, los Horacio Guaraní, por ejemplo, ¿te gusta cómo hace la Vicerita? Ah, me encanta Sí, está locura ¿Canta bueno? Sí, sí, la hago ¿Solo? No, toco la guitarra con mi hermano ¿Te falta violín y te falta bandoneón? Bandoneón y violín ¿Colombasta te gusta el tango? No, el tango me encanta, sí, también, pero tocarlo nada más ¿No cantar? No, cantar no ¿Cuál es el mejor que te gusta interpretar o acompañar? Yo, el tango que canto siempre, lo canto un poquito, todo muy obligo Ah, todo muy obligo La comparsita es obligo La comparsita es, aunque sea la base Es el hilo nacional argentino, también, la comparsita ¿Querés mandarle saludos a tu gente para el fin de año? A todos A todos Villavidobro Mandarle que tengan un buen año Y acá estamos terminando esto ¿Ya se termina ya? Bueno, pero termina esto y empieza Que se cuide de todo esto Que es una lucha de Villavidobro Coqui, ¿cómo ha sido el año 2016? Muy bueno, satisfactorio y con mucho trabajo ¿Qué esperás para el 2017? Que vengan mejores cosas y que siga el trabajo como está ahora Y un feliz año nuevo para todos Seguramente reuniones de familia, con amigos, un momento de brindar Las cosas lindas que tiene esta fecha, ¿no? Sí, seguramente la voy a pasar con mi padre Y bueno, y toda la familia cercana que está a mí ¿Con qué se brinda el fin de año? Y vamos a ver si tenemos algún champán ¿Y en qué lo tomamos? ¿En algún vaso común? ¿En alguna copita? No, no, esas son Las tomamos unas copas que le regalé para el cumpleaños a mi viejo Bueno, que lo disfrute Yo tengo una copa gigante, grande para brindar Carlito, termina el año 2016 ¿Cómo ha sido para vos? Muy bueno, ha sido muy bueno este año Así que, bueno, esperamos para el fin de año De pasarla bien también ¿Juntada en familia, con amigos? Sí, porque la familia, con mi hijo, con mi señora Con todo lo más cercano ¿Qué esperás para el 2017? Qué sé yo Yo calculo que, calculamos que sea mejor Que sea mejor el año que viene Que este año 2015 Siempre hay que pensar en positivo ¿Qué viviste de lindo en el 2016? ¿Y qué esperás de bueno que se repita para el 2017? Qué sé yo Que haya trabajo, que haya salud Que haya mucho trabajo en Cañada Y mucha salud también Y que sea campeón del vicio de vuelta Saludos para quién? Bueno, saludos para toda la gente Principalmente para los empleados municipales Mis compañeros Y para mi familia Para todos los de Cañada Gracias ¿Cómo fue el 2016 de acá? Muy bueno Muy bueno, mucho laburo Acá estamos ¿Con preparativos para los festejos de fin de año? Todavía no, pero lo vamos a hacer Seguramente con familia Familia numerosa Muy unida Sí, gracias a Dios sí Y bueno Saludarlo a todo A todo el pueblo A los compañeros Y a la familia Y muy agradecido a todos Para el 2017 ¿Qué se avecina? ¿Qué esperás? ¿Qué pensás que puede pasar? Me han traído trabajo y salud Y... Este... Como es Y que ande bien la familia ¿Sí? Un saludo especial para quién? Para toda la familia Para toda la familia Y al pueblo Y al pueblo Que siga así como va Uno de los hombres Que tantas veces Le hizo gritar emociones A Juventud Unida Y que bueno El amante del fútbol Disfrutó de él también Dante ¿Cómo ha sido tu 2016? Y la verdad que En parte Positivo Sí Ojalá que el 2017 Sea un poco mejor Con trabajo Y para la gente La gente que se está haciendo Mucho trabajo Este gobierno Espero que para el pueblo Siga así como va Hasta ahora Un deseo para el 2017 Y un deseo para el 2017 Trabajo para todos Que se siente Yo pido trabajo Y paz Gracias No, no